Fijo, yeah Hablando con el techo tirado en la cama Este es como la segunda vez de esta semana Mirando el teléfono pa' ver si es que me llaman No sé si es que no te importa o no te da la gana Ya me dijeron que el tiempo todas las heridas sanas Pero el tiempo no me pasa desde que ella ni me llama Me siento bien un par de horas solo con la sana Otra dice que me ama, le respondo mañana, yeah, hey Bebé que en realidad, ya siempre estoy quemando pebita la realidad Tal vez me muera joven pero dime que más da Si en verdad me quisieran no me hicieran bebé más Nunca voy a estar solo mientras tenga pa' pagar Pero de qué sirve eso si contigo eso no va Ya ni siquiera sueño, son pesadillas na' más Te veo de espaldi y por más que intento no puedo hablar Y te juro que quise estar con otra más Pa' ver si me sana el pecho pero na' Lo único que hice fue joderla y a otra mano Era mi intención pero no me hacen sentir na' Y ellas quieren dinero y nada más Me dicen que me aman pero que va Tal vez sea por los diamantes Estas putas no me han visto antes y sé que cuando cante van a llegar más Pero dime que más da yo sé cómo ustedes son Un día va a ser para siempre y al siguiente te rompen el corazón Y al final uno nunca tiene la razón Tú siempre te ibas llorando y yo quedo como un cabrón Soy el malo de la historia, por ti no por elección De eso no estoy orgulloso, no es como que tu bioción Todavía huele a ti cada esquina de mi colchón Me dan ganas de pararme y de quemar la habitación Hoy soñando con tenerte Pero es demasiado bueno para ser verdad Y en pesadillas se convierte Y empiezo otra vez, justo antes de acabar Hoy soñando con tenerte Pero es demasiado bueno para ser verdad Y en pesadillas se convierte Y empiezo otra vez, justo antes de acabar Bebé que en realidad Ya siempre estoy quemando pebita la realidad Tal vez me muera joven pero dime que más da Si en verdad me quisieran no me hicieran bebé más Nunca voy a estar solo mientras tenga pa' pagar Pero de qué sirve eso, si contigo eso no va Ya ni siquiera sueño, son pesadillas na' más Te veo de party, por más que intento no puedo hablar Ya yo sé que es una etapa Pero de la mano se me escapa Y ya vi que el sol con un dedo no se tapa Cuando por ti me preguntan la herida se me destapa Quisiera saber un yuzu pa' poder salir del mapa Pero es que esto es la vida real Ya la confianza pesa menos que lo material Quisiera que me llames una vez solo pa' hablar Si quieres ponte en mute, solo me quiero desahogar No sé si quieres escuchar que Yeah, yeah, yeah Siempre estoy quemando pebita la realidad Yeah, yeah Hey, or vuelve Ya, vivo Yeah Hey, yeah, 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 yeah Yo, que mi amor Yo, yo Gracias por ver el video